El trabajo con los vendedores ambulantes específicamente consta en darles un permiso de venta ambulante. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir estas personas para poder obtener este permiso? Bueno, primero y principal, el carnet de manipulación de alimentos, que bueno, ya hace mucho tiempo que venimos dando los cursos de manipulación de alimentos, que es lo que necesita hacer la persona para obtener este carnet. Pero además, las personas que tienen un producto que elaboren ellos en su casa o que se elaboren en una sala de elaboración, hay que sumarle una inspección a este espacio para ver que realmente reúna las condiciones de higiene, las condiciones de edilicias, pero sobre todo lo que es higiene, que es lo primordial y que puede llegar a originar una contaminación en ese alimento. Una vez que la persona reúne todos estos requisitos, se le otorga un permiso de venta ambulante en un formato de carnet, pero además le damos un certificado de un tamaño más grande. Es como para que se den una idea, es casi la mitad de una hoja 4 el permiso y la idea es que este certificado lo puedan poner en su carrito, que lo puedan poner o colgado, hay muchos que los plastifican y se los cuelgan. ¿Y por qué es esto? Porque la idea es que el consumidor también esté tranquilo de que ese producto que está comprando es un producto que está controlado, que ese vendedor está autorizado y está controlado también. Siempre en pos de cuidar la salud de los consumidores, en este caso hablando de la gente que va a la playa y tiene ganas de comer algo rico, algo fresquito también, y bueno, puede hacerlo tranquilos. Además de esto, casi todos los días, mañana, tarde, sobre todo a la tarde, se están haciendo controles de playa, van los inspectores, caminan por la playa, recorren y hacen hasta controles de temperatura también de los productos que lo requieran. Contanos de eso específicamente, ¿qué productos son? Bien, si es un panificado, sabemos que la forma de conservación es un lugar fresco y seco, entonces no tendríamos grandes problemas con el tema de la conservación, pero como habrán visto, hay vendedores de ensaladas de frutas o hay vendedores de helados y en esos casos se controla también la temperatura. Se les pide que se manejen con hielo o que se manejen con los geles conservantes que se ponen en el freezer y con eso realmente se logra que se mantenga ese producto a una temperatura de refrigeración y de esta forma se evita que haya un desarrollo de microorganismos, una alteración o una descomposición de ese producto que pueda llegar a enfermar a la persona que lo consume. ¿Hay algún producto que no se pueda vender en la playa? Sí, lo que no se puede vender en la playa, por ejemplo, son sándwiches preparados ya con mayonesa. Siempre la recomendación en ese caso es, bueno, doy el sobrecito cerrado de mayonesa y el consumidor al momento que lo adquiere y abre el sándwich, ahí pone la mayonesa. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que la mayonesa es un aderezo, por ejemplo, que se va a descomponer más rápidamente, entonces evitamos eso. Gracias. 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 Gracias.